Yo quiero compartir Esta alegría de poder cantarle A una niña demasiado bella Que ilumina todo Porque es una estrella A una niña demasiado hermosa De brillante risa Y muy talentosa Sí, de niña mujer Tus quince años muy pronto han llegado Sabemos bien que tienes tu temple Que Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre Niña, te quiero y te deseo suerte En tu nueva etapa Escalando fuerte Hoy cumple quince años Mi niña y pido a mi Dios Que me la bendiga y también Le dé mucha vida Hoy cumple quince años Mi niña y pido a mi Dios Que me la bendiga y también Le dé mucha vida Tú debes escuchar Esos consejos que te dan tus padres Ellos te brindan amor y ternura Porque tienen alma De rica dulzura Eres la reina de rosa vestida Y tus quince años Significan vida Hoy tu vida cambiará Habrá mil puertas Que tú sola sabes En cual de ellas Cogerás camino Para que te lleve Por un buen destino Serás mujer Señora o esposa Y para mi serás Mi niña preciosa Hoy cumple quince años Mi niña y pido a mi Dios Que me la bendiga y también Le dé mucha vida Hoy cumple quince años Mi niña y pido a mi Dios Que me la bendiga y también Que me la bendiga y también Le dé mucha vida Hoy cumple quince años Mi niña y pido a mi Dios Que me la bendiga y también Le dé mucha vida Hoy cumple quince años Mi niña y pido a mi Dios Que me la bendiga y también Le dé mucha vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.